capítulo 3 fuera hacía un calor infernal a esa hora en sevilla el termómetro marcaba 40 grados el hombre se pasó la mano por la cabeza en la que ya no le quedaba ni un solo cabello sus ojos azules hundidos en las cuencas pero con el brillo duro del acero estaban clavados en la pantalla del ordenador a pesar de sus más de 80 años le apasionaba internet el timbre del teléfono le sobresaltó al habla enrique me acaba de llamar robert brown ha sucedido lo que nos temíamos la chica habló en el congreso de roma y ha dicho sí has hablado con frank hace un minuto george qué vamos a hacer lo que habíamos previsto alfred estaba advertido ya has puesto en marcha el plan si robert lo sabrá hacer robert es listo ya lo sabes y obedece bien hace lo que le mando y no pregunta de niño eras el que mejor manejaba los hilos de las marionetas que nos regalaron en navidad es un poco más complicado manejar los hilos de los hombres no para ti en todo caso ha llegado el momento de poner punto final y alfred no se ha vuelto a poner en contacto contigo no no lo ha hecho deberíamos hablar con él hablaremos pero es inútil quiere seguir su propio juego y eso no lo podemos consentir ahora no tenemos más remedio que pegarnos a los talones de su nieta no podemos permitir que se quede con lo que es nuestro tiene razón pero no me gusta que nos enfrentemos con alfred tiene que haber algún medio de que entre en razón después de tantos años ha decidido jugar solo lo que se propone es una traición debemos hablar con él intentémoslo acaba de colgar el teléfono cuando el ruido de unos pasos presurosos le alertaron como huracán entró en el cuarto un joven alto delgado y bien parecido vestido con traje de montar hola abuelo vengo sudando ya te veo no me parece muy inteligente que haya salido a montar con este calor álvaro me invitó a ver a los chotos que han comprado no habrás estado rejoneando verdad no abuelo te prometí que no lo haría como si cumpliera las promesas dónde está tu padre en el despacho me dejarás trabajar pero abuelo que ya no tienes edad de trabajar deja lo que estés haciendo y vamos a almorzar al club sabes que aborrezco al hotel club en realidad aborreces a toda sevilla no vas a ningún sitio la abuela tiene razón eres un aburrido la abuela siempre tiene razón soy un aburrido pero toda esa gente me marea eso se debe a tu educación británica será por eso pero ahora déjame tengo que pensar dónde está tu hermana se ha ido a marbella está invitada a la casa de los col y no me ha dicho ni adiós cada día son ustedes más mal educados pero abuelo no seas antiguo además a elena no le gusta estar aquí en el campo sólo a ti a papá y a mí nos gusta el cortijo pero ni a la abuela ni a mamá ni a elena les gusta se ahogan entre tanto toro y tanto caballo bueno te vienes al club o no no yo me quedo no tengo ganas de salir con el calor que hace cuando el anciano se quedó solo sonrió para sus adentros su nieto era un buen muchacho menos atolondrado que su hermana lo único que les reprochaba es que ambos les gustara mucho hacer vida social él siempre había procurado relacionarse poco su mujer rocío había sido una bendición se habían conocido en aquellas circunstancias se enamoraron y ella se empeñó en casarse el padre de ella se opuso al principio pero luego entendió que era inevitable y al fin y al cabo él tenía buenos avales de manera que se casó con la hija de un delegado provincial del régimen de franco que se había enriquecido después de la guerra gracias al extraperlo su suegro le metió en el negocio aunque más tarde se dedicó a la importación y exportación y se convirtió en un hombre muy rico pero enrique gómez thompson siempre había procurado ser discreto y no llamar la atención más de lo imprescindible la sucha era una respetable familia sevillana bien relacionada respetada que jamás había dado pie a habladurías ni escándalos siempre le estaría agradecido a su mujer sin ella no habría podido salir adelante pensó en frankie y en george ellos también habían tenido suerte aunque en realidad nadie les había regalado nada sencillamente habían sido más listos que los demás robert brown dio un puñetazo en la mesa y sintió un dolor agudo en la mano llevaba más de una hora el teléfono primero le había llamado ralph para contarle la intervención de clara lo que le había provocado un fuerte dolor de estómago luego había tenido que informar a su mentor george wagner que le habían reprochado que no hubiese sido capaz de evitar la intervención de la chica clara era una caprichosa siempre lo había sido cómo era posible que alfred hubiera tenido semejante nieta el mot era distinto el chico nunca le dio un disgusto alfred lástima que muriera tan pronto el hijo de alfred resultó un hombre inteligente jamás había sido indiscreto su padre le enseñó a ser invisible y el chico había aprendido la lección pero clara clara se comportaba como una niña mimada alfred le había consentido lo que no había consentido a helmut babiaba con esa nieta mestiza helmut se había casado con una iraquí de cabello negro y piel de marfil alfred había aprobado aquella boda que a él se le antojaba ventajosa porque decía su hijo había entrado a formar parte de una vieja familia iraquí una familia influyente y rica muy rica con amigos poderosos en bagdad en el cairo en jamán de manera que eran respetados y tenidos en cuenta donde quiera que fueran además ibrahim el padre de nur la esposa de helmut era un hombre culto y refinado pensó en nur nunca se destacó por nada excepto por su belleza y helmut parecía encantado con ella aunque a lo mejor aquella mujer era más inteligente de lo que parecía con las musulmanas nunca sabía esa que atenerte alfred había perdido a su hijo y a su nuera cuando clara era adolescente y había malcriado a su nieta a él nunca le había gustado clara le ponía nervioso que le llamara tío robert le fastidiaba su seguridad que rozaba la insolencia y además le aburría el parloteo estúpido con el que le martirizaba cada vez que se veía cuando alfred envió a eeuu a clara pidiéndole que cuidara de ella no podía imaginar lo cansado que iba a resultarle el encargo y eso que procuró tenerla lo más lojos posible de washington pero él no podía contrariar a alfred al fin y al cabo era su socio y un amigo muy especial de su mentor george wagner así que la matriculó en una universidad de california afortunadamente se había enamorado de hamlet un hombre inteligente con el que se podía tratar casarla con hamlet usaini había sido un acierto con usaini se podía hacer negocios alfred y él se habían entendido a la perfección con hamlet el problema era clara la conversación que acababa de mantener con ralph barry le había amargado el día le produjo un fuerte dolor de cabeza justo cuando tenía que almorzar con el vicepresidente y un grupo de amigos todos hombres de negocios interesados en conocer la fecha en que se iba a bombardear irak pero la conversación que acaba de mantener con su mentor había sido aún peor el hombre le había instado que se hiciera con las riendas de la situación y si no había más remedio incluso que ayudar a la pareja ya que se habían desvelado la existencia de la biblia de barro no podían permitir que alfred y su nieta se quedaran con ella las órdenes habían sido tajantes hacerse con la biblia de barro si es que aparecía claro smith póngame de nuevo con ralph barry sí señor por cierto acaba de llamar la asistenta del senador miller para confirmar si asistirá usted al picnic que ha organizado la esposa del senador para este fin de semana otra estúpida pensó brown todos los años organizan la misma farsa una fiesta campestre en su finca de permon donde nos obliga a tomar limonada y emparedados sobre mantas de cachemir dispuestas en el suelo pero brown sabía que tendría que ir porque frank miller era más que un senador era un tejano con intereses en el sector del petróleo al maldito picnic asistirían los secretarios de defensa y de justicia el secretario de estado la consejera de seguridad nacional el director de la cia y también su mentor era una ocasión ideal para hablar a sola sin que nadie les prestara atención precisamente porque lo harían ante cientos de ojos lo peor era el numerito de estar todos tirados en el suelo comiendo bocadillos y haciendo como que lo pasaban bien cada septiembre el famoso picnic se convertía para él en una pesadilla el timbre del teléfono y la voz de ralph barry le sacaron de sus pensamientos dime robert alguien relaciona a la señora tandenberg con nosotros no en absoluto ya te he dicho que no te preocupes a pesar de las protestas de algunos profesores era difícil impedir que participaran durante años hamet usaini había tratado con muchos arqueólogos no se podía excavar en irak sin su visto bueno bien mejor así pero tenías que haberse lo impedido robert no era posible nadie podía evitar que se inscribiera y pretendiera intervenir no hubo manera de convencerla me aseguró que contaba con el consentimiento de su abuelo y que te debería bastar a ti alfred chochea puede ser en todo caso su nieta está obsesionada con la biblia de barro de verdad crees que existe sí pero no debería haber desvelado su existencia ahora en fin la encontraremos y será nuestra pero como no tendremos más remedio que ayudarles a encontrarla y cuando la encuentren en vista de lo sucedido sólo nos queda cambiar de planes serán capaces de formar un grupo de arqueólogos para planificar la excavación tendremos que encontrar de manera de que dispongan de financiación tendremos que pensar en algo robert la situación en irak no está para organizar excavaciones todos los gobiernos europeos además del nuestro aconsejan no viajar a la zona sería un suicidio ir allí ahora deberíamos esperar te estoy escuchando bien ralph entérate de que ahora es el mejor momento para ir a irak estaremos allí pero lo haremos a mi manera irak se ha convertido en la tierra de las oportunidades sólo un tonto no sabría verlo el profesor ice picot es el único que parece interesado en lo que contó clara me ha dicho que le gustaría hablar con hamet que debo de hacer que hablen confío en hamet él sabe lo que tiene que hacer pero antes pídele que mande a su esposa bagdad uja al infierno pero que se vaya antes de que termine con nosotros ralph río entre dientes la misoginia de robert brown era casi enfermiza aborrecía a las mujeres se sentía incómodo con ellas era un solterón empedernido al que no se le conocían relaciones sentimentales de ninguna índole incluso con las esposas de sus amigos le costaba ser amable ni siquiera tenía una secretaria como todo el mundo porque smith era un sexagenario políglota y estirado que llevaba toda su vida junto a robert brown de acuerdo robert veré lo que puedo hacer para que clara regrese a bagdad hablaré con hamet pero no es una mujer fácil es orgullosa y testaruda como su padre y su abuelo pensó brown pero sin su inteligencia al asesor del presidente le gustaba la comida española de manera que les había invitado a almorzar cerca del capitolio en un restaurante español robert brown llegó el primero siempre era extremadamente puntual le enfurecía esperar y que le hicieran esperar confiaba en que el asesor presidencial no le retrasara ninguna emergencia de última hora poco a poco fueron llegando todos los comensales dick garvey john nelly y edward fox el hombre de la casa blanca fue el último y traía un humor de perros les explicó que se estaban complicando las negociaciones con los europeos para que el consejo de seguridad de las naciones unidas avalara la acción militar contra irak hay estúpidos en todas partes los franceses van a lo suyo como siempre se creen que aún son algo y son una mierda lo de los alemanes es una traición alemania tiene la obligación moral de apoyarnos pero ese gobierno rojiverde está más preocupado en conseguir aplausos de la prensa liberal que en cumplir con sus compromisos siempre contamos con el reino unido apostilló dick garvey sí pero no es suficiente respondió con gesto grave el doctor de bush también tenemos a los italianos españoles portugueses polacos y no sé cuántos países más pero no cuentan hacen bulto pero no cuentan los mexicanos también nos están haciendo un plante y los rusos y los chinos se frotan las manos viendo nuestras dificultades cuando atacamos preguntó directamente a robert brown los preparativos están en marcha en cuanto a los chicos del pentágono no digan que están listos vamos a bombardear irak en serio calculo que en unos cinco o seis meses como mucho estamos en septiembre pongamos que para la primavera y yo avisaré habría que empezar a poner en marcha el comité para la reconstrucción de irak dijo edward fox si ya lo hemos pensado en tres o cuatro días se llamará la tarta es grande pero hay que estar los primeros para aprovechar los mejores bocados respondió el vicepresidente pero díganme qué quieren para ir adelantando mientras degustaban bacalao al pil 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 un plato típico del norte de españa los cuatro hombres sentaban las bases de los futuros negocios que harían en irak todos tenían intereses en empresas de construcción petróleo bienes de equipo era tanto lo que se iba a destruir y tanto lo que luego habría que levantar el almuerzo les resultó provechoso a los cuatro volverían a verse durante el fin de semana en el picnic de los miller allí continuarían hablando siempre que sus esposas les dejaran robert brown regresó a la fundación situada en un edificio de acero y cristal no lejos de la casa blanca las vistas eran agradables pero a él nunca le había terminado de gustar washington prefería nueva york donde la fundación conservaba un pequeño edificio situado en el village era una casona de finales del siglo 18 construida por un emigrante alemán que se había hecho rico vendiendo telas que importaba de europa fue la primera sede de la fundación y pese a que ya no tenía ninguna utilidad nunca se habían querido desprender de aquella cuando estaba en nueva york tenía las citas importantes en el despacho de su casa un espléndido duplex sobre central park había condicionado la parte de abajo para poder trabajar y en el piso de arriba había instalado un salón además del dormitorio a ralph barry también le gustaba la casona del village él sí que trabajaba allí cuando había que ir a nueva york esa era también una excusa que se daba brown para no desprenderse de la casa al fin y al cabo barry era su segundo el motor de la fundación smith quiero hablar con paul ducais ahora no había transcurrido un minuto cuando pudo escuchar la voz ronca de ducais al teléfono paul amigo mío me gustaría que cenáramos juntos claro robert cuando te viene bien esta noche uf imposible mi mujer me lleva a la ópera tendrá que ser mañana no queda mucho tiempo paul estamos a punto de iniciar una guerra déjate de óperas con guerra o sin ella tengo que ir a la ópera para hacer la guerra necesito tener el frente doméstico en paz y dori se queja de que no la acompaño a los actos sociales que dice nos dan respetabilidad se lo he prometido robert y a ella y a mi hija de manera que aunque declaremos la tercera guerra mundial esta noche iré a la ópera podemos cenar mañana no pasemos de la cena nos vemos a primera hora te invito a desayunar en mi casa es mejor que ir a mi despacho o el tuyo te parece bien con las siete un robert no exageres estar en tu casa a las ocho brown se encerró en su despacho a las siete y media smith tocó suavemente la puerta me necesita señor brown no smith vete nos veremos mañana continuó trabajando un rato más había diseñado un minucioso plan de lo que haría en los próximos meses la guerra estaba a punto de comenzar y él quería tenerlo todo previsto ral barry se cruzó en la puerta del palacio de congresos con un hombre joven de cabello castaño delgado y nervioso que discutía con un guardia de seguridad para que le dejaran entrar a barry le llamó la atención la insistencia del joven no no era arqueólogo ni periodista ni historiador se negaba en redondo a decir quién era pero se empeñaba en entrar en ese momento llegó el taxi que había pedido por lo que no supo cómo terminaba el forcejeo dialéctico entre el guardia y el joven el sol iluminaba el obelisco de la piazza del popolo ralph barry y jamed hussein almorzaban juntos en la boloñesa como siempre el restaurante estaba lleno de turistas y ambos lo eran explíqueme la situación exacta del lugar donde están los restos del edificio el señor brown ha insistido en que me de esas coordenadas también quiere saber con qué medios podrían arreglarse para hacerlo solos no podemos intervenir sería un escándalo que una fundación norteamericana invirtiera un dólar en una excavación en irak otra cosa su esposa clara puede controlarla es perdóname el adjetivo pero es demasiado indiscreta jamed se sintió incómodo por la alusión a clara en eso sí que era ir aquí de las mujeres no se hablaba y mucho menos de las mujeres de uno clara se siente orgullosa de su abuelo muy lo hable pero el mejor servicio que puede hacer a su abuelo es no ponerlo en evidencia alfred tannenberg ha basado el éxito de sus negocios en la discreción usted sabe bien lo puntilloso que siempre ha sido al respecto por eso no entendemos a qué viene en estos momentos anunciar la existencia de la biblia de barro dentro de unos meses una vez que eeuu se haya hecho con irak podríamos haber organizado una misión para excavar quizás si usted le pidiera a alfred que hablará con clara que él explicará algunas cosas alfred está enfermo no le voy a aburrir con la lista de sus achaques tiene 85 años y le han encontrado un tumor en el hígado no sabemos cuánto vivirá afortunadamente la cabeza le funciona a la perfección continúa teniendo un genio de los mil demonios y está encima de todo no suelta las riendas del negocio en cuanto a clara es su niña y nada de lo que ella haga o diga le parece mal él ha decidido que era el momento de sacar a la luz la biblia de barro sé que es la primera vez que george warner y robert brown no están de acuerdo con él pero ya le conoce es difícil torcer su voluntad a ralph olvídese de que le de que la presencia norteamericana en irak vaya a ser un paseo militar no servirá de nada no sea pesimista ya verá cómo las cosas cambian saddam es un problema para todos y a ustedes no les pasará nada el señor brown se encargará de que puedan regresar a eeuu hable con alfred sería inútil porque no lo hace el señor wagner o el señor brown es más fácil que tan en verlos escucha a ellos el señor brown no puede hablar con irak usted sabe que las comunicaciones están intervenidas que cualquier llamada a irak es registrada en cuanto a george warner es dios y yo no formo parte de su corte celestial sólo soy un empleado de la fundación entonces no se preocupe de clara ella no representa ningún problema en irak le diré lo que necesitamos pero me pregunto si será posible que nos pongamos a excavar cuando mi país está sufriendo un bloqueo y la última de las preocupaciones de saddam es encontrar más tablillas uniformes puede que no encontremos gente suficiente para trabajar y los que encontremos tendríamos que pagarles cada día dígame la cantidad procuraré que se lo lleve usted sabe que nuestro problema no es el dinero sino los medios necesitamos más arqueólogos los aparatos y el material los puede comprar alfred pero los expertos están en europa en eeuu mi país está quebrado a duras penas somos capaces de conservar el patrimonio de nuestros museos alfred no debe de financiar esta misión al menos directamente llamaría mucho la atención hay miles de ojos en irak de manera que sería más práctico encontrar financiación exterior alguna universidad europea el profesor ice picot está interesado en hablar con usted es alzaciano un hombre muy especial dio clases en oxford y sé quién es picot desde luego no es mi arqueólogo favorito es un tanto heterodoxo y las malas lenguas dicen que le invitaron a abandonar oxford por una relación sentimental con una alumna algo que está tajantemente prohibido en esa en esa institución es un hombre que se aparta de las normas no me dirá que bueno dada la situación a usted le preocupan las normas picot cuenta con un grupo de antiguos alumnos que le adoran es rico su padre tiene un banco en las islas del canal en realidad era de la familia de la madre de picot y allí trabaja toda la familia a excepción de él es insoportable pedante déspota pero bueno yo diría que es un arqueólogo con suerte con la suerte de haber contado con una familia de dinero bueno si ya sé que no es un mirlo blanco pero es el único que se ha interesado por esas dos tablillas que encontró alfred usted decide si quiere hablar con él picot es el único lo suficientemente loco como para irse a cavar a irak hablaré con él pero no me gusta como opción jamed usted no tiene ninguna otra opción siento decirlo así y por cierto robert quiere que lleve una carta suya a alfred la enviará mañana vendrá otra persona con ella desde washington me la dará a mí y yo se la entregaré a usted ya saben que ambos han preferido siempre comunicarse a través de correos personales la respuesta de alfred la recogeremos esta vez en amán en betelcairo sabe una cosa yo también me pregunto por qué precisamente ahora alfred ha decidido hacer pública la existencia de esas tablillas y por qué el señor brown después de su enfado ha decidido ayudarnos sabe jamed yo tampoco lo sé pero ellos nunca se equivocan capítulo 4 come mercedes no tengo hambre carlo pues haz un esfuerzo y come insistió carlo estoy harta de esta espera deberíamos hacer algo exclamó mercedes contrariada nunca dejarás de ser impaciente sentenció hans hauser no creas el paso del tiempo me obligado a controlar mi impaciencia la gente que trabaja conmigo te dirá que soy impacible respondió mercedes no te conocen dijo riendo bruno miller los cuatro amigos cenaban en casa de carlos y priani esperaban que el presidente de investigaciones y seguros les enviaron dosier con las últimas novedades de un momento a otro escucharían el timbre de la puerta y unos segundos más tardes el ama de llaves de carlo entraría en el comedor para entregarles un sobre de papel manila como el que les había llegado por la mañana hacía una hora que el sobre tendría que estar allí y mercedes estaba en tranquila carlo llámale a lo mejor ha pasado algo mercedes no ha pasado nada simplemente tienen que poner por escrito todo el trabajo del día y eso lleva su tiempo y mi amigo querrá echar un vistazo antes de enviarlo por fin escucharon el sonido lejano del timbre y unos pasos acercándose al comedor no viene sola aseguró mercedes los tres hombres la miraron extrañados dos segundos más tarde el ama de llaves abría la puerta del comedor e introducía un hombre el presidente de investigaciones y seguros traía el sobrecolor manila en la mano carlos siendo el retraso imagino que están impacientes pues pues sí respondió mercedes lo estábamos encantada de conocerle mercedes barreda tendió la mano a luca marini presidente de investigaciones y seguros un sesenta un bien conservado elegantemente vestido y con un tatuaje en la muñeca discretamente tapado por un reloj de acero y oro el traje le queda un poco estrecho pensó mercedes este este los que creen que se visten con una talla menos parecen menos gruesos tiene michelines lucas siéntate ha cenado preguntó solicito carlos cipriani no no he cenado vengo del despacho y si te aceptaré algo pero sobre todo me vendría bien una copa muy bien cenarás con nosotros te presento a mis amigos el profesor hauser y el profesor müller mercedes ya se ha presentado sola el señor müller supongo que está acostumbrado a que se lo digan pero soy un gran admirador suyo dijo marini gracias susurró bruno müller incómodo el ama de llaves colocó un plato y cubiertos en la mesa y ofreció a luca marini una fuente de canelones se sirvió generosamente haciendo caso omiso de la impaciencia de mercedes que le miraba furiosa por haberse sentado a cenar en vez de informarles del contenido del sobre color manila mercedes decidió que no le gustaba marini en realidad no le gustaba a nadie que fuera premioso y el presidente de investigaciones y seguros lo era le parecía el colmo de la desconsideración que estuviera dando buena cuenta de los canelones mientras ellos esperaban carlos cipriani hizo alarde de exquisita paciencia aguardó a que su amigo terminara de cenar introduciendo temas generales la situación en oriente próximo la pelea en el parlamento entre berlusconi y la izquierda el tiempo cuando luca marini acabó el postre carlos les propuso a tomar una copa en su despacho donde podrían hablar con tranquilidad te escuchamos le apremió carlos bien la chica no ha ido hoy al congreso que chica preguntó mercedes irritada por el tono entre machista y paternalista utilizado por marini clara tan en ver respondió marini también irritado a la señora tan en ver exclamó mercedes con ironía si la señora tan en ver hoy ha preferido dedicarse a las compras se ha gastado más de 4 mil euros entre vía condotti y la vía de la croce es una compradora compulsiva almorzado sola en el café greco un sándwich un dulce y un cappuccino luego se ha ido al vaticano y ha estado en el museo hasta la hora de cierre cuando yo venía para aquí me han avisado de que acababa de entrar al excelsior si no me han llamado es porque no ha salido y su marido preguntó el profesor hauser su marido ha salido tarde del hotel y ha pasado y ha paseado sin rumbo por roma hasta las 12 en que se ha reunido para almorzar en la boloñesa con ralph barry el director de la fundación mundo antiguo un hombre influyente en el mundillo de la arqueología barry ha sido profesor en harvard y es respetado en todos los círculos académicos aunque este congreso se ha celebrado bajo los auspicios de la unesco en la fundación mundo antiguo ha sido junto con otras fundaciones y empresas quien ha corrido con los gastos y porque han almorzado juntos el señor barry y el señor joseín quiso saber bruno miolera dos de mis hombres se pudieron sentar cerca y consiguieron captar algunos detalles de la conversación el señor barry parece desolado por el comportamiento de clara tannenberg y el marido estaba muy molesto hablaron de un tal ice picot uno de los profesores que asistieron al congreso que al parecer podría estar interesado en esas dos tablillas que se mencionan en el informe de la mañana pero jamé tuseín parece que no confía demasiado en picot encontrarán en el sobre un currículum del personaje e información de algunas de sus andanzas es mujeriego y bastante pendenciero jamé tuseín y le ha asegurado al señor barry que no tiene problemas de dinero sino que les faltan arqueólogos gente preparada para trabajar y lo más interesante raro barry le ha anunciado a joseín y que mañana o pasado le entregarán una carta de robert brown el presidente de la fundación mundo antiguo para que se le entregue un hombre un tal alfred al parecer el abuelo de la chica y es él gritó mercedes lo tenemos cálmate mercedes y deja que el señor marini termine luego hablaremos el tono de voz de carlos y priani no admitía réplicas y mercedes se quedó en silencio su amigo tenía razón hablarían cuando se fuera marini en el informe está todo pero mis hombres han creído entender que ese alfred y el señor brown llevan años comunicándose por cartas que se envían a través de intermediarios que la respuesta de tal alfred la recogerían en amán joseini desayunará mañana con picot luego si no hay cambios el matrimonio viajará a amán tienen reserva en las líneas aéreas jordanas para las tres de la tarde ustedes han de decidir si quieren que envíe a mis hombres en ese avión o si cerramos el caso que le sigan vayan donde vayan ordenó cipriani manda un buen equipo no importa cuántos hombres tengan que desplazar pero quiero saberlo todo desde alfred si es el abuelo de clara tandenberg donde vive con quién a qué se dedica necesitamos fotos es importante que consigas fotos y hacer posible un vídeo en el que se le vea lo mejor posible luca queremos saberlo todo eso le va a costar una fortuna aseguró luca marini no se preocupe por nuestra fortuna dijo mercedes y procure no perder de vista clara tandenberg y a su marido disponga necesario luca pero no les pierdas el tono grave de carlos cipriani impresionó al presidente de investigaciones y seguros a lo mejor tengo que contratar a gente de allí insistió marini haz lo que tengas que hacer ya te lo hemos dicho y ahora querido amigo si no te importa nos gustaría leer tu informe de acuerdo carlos me voy si necesitas alguna aclaración no dudes en llamarme estar en casa carlos cipriani acompañó a marini a la puerta mientras mercedes impaciente rasgaba el sobre y se ponía a leer sin despedirse del investigador el traje y el reloj no ocultan lo que es murmuró la catalana mercedes no tengas prejuicios la regañó hans hauser prejuicios es un nuevo rico con traje a la medida nada más por cierto el traje le está apretado también es inteligente dijo carlos en ese momento regresaba al despacho fue un buen policía pasó muchos años en sicilia combatiendo a la mafia vio morir asesinados a muchos de sus hombres y de sus amigos e incluso su mujer le dio un ultimátum o él dejaba la policía o ella le dejaba él así que se jubiló anticipadamente y montó esta empresa que le ha hecho rico aunque la mona se vista de seda mona se queda insistió mercedes qué dices le preguntó bruno que no entendía lo que su amiga le decía nada es un refrán español qué quiere decir que no importa que uno se ponga un buen traje y se haga pasar por un señor porque siempre se le notará de dónde viene mercedes el tono de hans era de reproche bueno no hablemos más de luca tercio carlos es eficaz y eso es lo que importa veamos qué hay en el informe luca marini había preparado cuatro copias de manera que cada uno dispuso de la suya en silencio fueron leyendo y releyendo todos los detalles concernientes a clara tandenberg y a su marido jamed husseini mercedes rompió el silencio en el que se habían instalado para la lectura su voz sonó grave y no exenta de emoción es él le hemos encontrado sí asintió carlos yo también lo creo me pregunto por qué se ha hecho visible después de tantos años no ha sido voluntariamente tercio bruno müller creo que sí insistió carlos a qué viene que su nieta participe en este congreso y solicite ayuda internacional para excavar ha puesto el foco sobre ella y se llama tandenberg supongo que no era esa su intención tercio el profesor hauser porque preguntó mercedes cómo sabemos lo que pretende exponiendo a su nieta según este informe jamed hussein asegura que alfred tandenberg adora su nieta respondió müller de manera que tiene que haber una razón poderosa para dejarla al descubierto ha sido invisible durante los últimos 50 años si tiene que haber una razón para hacer lo que ha hecho dijo carlos pero a mí me intriga su relación con ese robert brown al parecer un respetable norteamericano perteneciente a la élite amigo personal de casi todos los miembros de la administración bush presidente de una fundación con prestigio internacional no sé pero algo no encaja tampoco sabemos a lo que se dedica tandenberg dijo müller a las antigüedades según dice el informe señaló el profesor hauser eso es ambiguo pero cómo ha podido ser invisible durante esos años con estas amistades se preguntó mercedes en voz alta tendríamos que obtener información sobre ese robert brown supongo que luca podrá conseguirla pero ahora debemos decidir qué hacemos nosotros no les parece estuvieron de acuerdo con carlos era el momento de decidir qué pasos deberían dar acordaron que mercedes hanks y bruno se quedarían dos o tres días más en roma a la espera de recibir noticias de este amán también pedirían a marini que bien su compañía u otra que les recomendase les hiciera un buen informe sobre robert brown bien pongamos que alfred tandenberg es quien buscamos cómo le matamos y cuándo preguntó mercedes luca me habló de determinadas agencias que hacen todo tipo de trabajos ya se los dije apuntó carlos pues busquemos ya una de ellas y contratemos a un hombre insistió mercedes tenemos que estar preparados para cuando nos confirmen la identidad de tandenberg cuanto antes terminemos mejor llevamos toda nuestra vida esperando este momento el día que el monstruo esté muerto voy a dormir tranquila lo vamos a matar mercedes de eso no te quepa ninguna duda afirmó con rotundidad bruno müller pero tenemos que hacerlo bien supongo que uno no se presenta en una de estas agencias diciendo que quiere contratar un asesino me parece carlo que abusando de tu amistad con luca marini debería ser el quien nos oriente sobre cómo contratar a un asesino estuvieron hablando hasta la madrugada no querían dejar un detalle por pensar por comentar sentían cerca el final por fin iban a cumplir el juramento que habían hecho tantos años atrás ninguno de ellos pensaba que había llegado de demasiado tarde la venganza les era suficiente con cumplirla se repartieron el trabajo y acordaron librar un fondo para pagar a luca marini y al hombre que aceptara asesinar a tandenberg en el café il greco de vía condotti apenas había gente carlos cipriani y luca marini tomaban un capuchino hacía calor para hacer septiembre y los turistas aún no habían tomado la plaza de españa tampoco las elegantes tiendas de vía condotti habían abierto sus puertas a esa hora roma aún se desperezaba carlo hace años me salvaste la vida aquel tumor no te voy a reprochar nada de lo que vayas a hacer pero dime qué hay detrás de todo esto amigo mío hay cosas que no se pueden explicar solo quiero el nombre y un contacto de alguna de esas agencias que tienen hombres acostumbrados a todo cuando dices a todo a qué te refieres lo que queremos es alguien que sepa defenderse porque puede que tenga que meterse en la boca de lobo viajar a oriente próximo ahora no es ir a euro disney dependiendo de lo que tú averigües el destino puede ser irak cuánto crees que vale la vida en irak hoy me estás engañando aún no has perdido mi olfato aún no he perdido mi olfato de policía luca quiero que me pongas en contacto con una de esas agencias nada más y quiero contar con tu discreción con que mantendrás el debido secreto profesional tú mismo me dijiste que si había guerra no podrías tener allí a tus hombres fuiste tú quien me sugirió que contratáramos a una de esas agencias hay un par de agencias formadas por ex miembros del sas los británicos son muy profesionales yo los prefiero a los norteamericanos a mi juicio la mejor es global group toma añadió dándole un tarjetón esta es la dirección y los teléfonos tiene la central en londres puedes preguntar por tom martin nos conocimos hace tiempo es un buen tipo duro descreído pero buen tipo le llamaré para decir que te dé trato de amigo cobra una barbaridad gracias luca no me des las gracias porque estoy preocupado no sé bien qué quieren hacer tú y esos amigos tuyos la que más me da miedo es esa mujer mercedes en sus ojos no hay un átice de piedad te equivocas con ella es una mujer excelente intuyo que te puedes meter en un lío si es así te ayudaré hasta donde pueda aún tengo buenos contactos en la policía procura ser prudente y no te fíes de nadie ni siquiera de tu amigo martín de nadie carlo de nadie bueno tendré en cuenta tu consejo ahora quiero pedirte otro informe sobre robert brown un informe detallado queremos saberlo todos sobre ese mecenas de acuerdo no hay problema para cuando lo quieres ya me lo imaginaba pongamos tres o cuatro días que te parece si no hay otro remedio es lo mínimo a esa misma hora en la cafetería del hotel excelsior jamet usaini y ibs picot también se disponían a desayunar ambos tenían más o menos la misma edad eran arqueólogos cosmopolitas pero el destino les había convertido en un par de parias fue muy interesante lo que contaron usted y su esposa me alegro de que lo crea así señor joseini a mí no me gusta perder el tiempo y supongo que tampoco a usted de manera que iré al grano enséñeme si es que las tiene en las fotos de ese par de tablillas extraordinarias de la que hablaron usted y su esposa amet sacó las fotos de una vieja cartera de cuero y se la dio a picot quien las examinó cuidadosamente durante un buen rato sin decir palabra y bien qué piensa le preguntó con cierta impaciencia jamet interesantes pero tendría que verlas para hacer un juicio solvente qué es lo que quieren que una misión arqueológica internacional nos ayude a excavar los restos de ese edificio tenemos la impresión de que puede ser una casa de tablillas anexa a un templo o quizá una dependencia del mismo templo necesitamos material moderno y arqueólogos con experiencia y dinero ese claro usted sabe que no es posible excavar sin dinero y a cambio a cambio de que de un equipo humano material y dinero en la gloria está de broma respondió al piquet molesto no no lo estoy si encontramos unas tablillas donde se cuenta el génesis dictado por abraham el descubrimiento de troya o de nosos será pecata minuta no exagere usted sabe igual que yo el alcance de un descubrimiento de esa índole tendría una trascendencia histórica además de religiosa y política y ustedes que ganan llama la atención su empeño teniendo en cuenta la situación de su país resulta frívolo que estén pensando en excavar cuando dentro de poco les van a bombardear además su patrón saddam está dispuesto a permitir que una misión arqueológica extranjera se ponga a excavar o haría una de las suyas por ejemplo detenernos a todos acusándonos de espías no me haga repetir algo que sabe mejor que yo sería el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos 100 años en cuanto a saddam no impedirá que viajen a irak arqueólogos europeos le servirá de propaganda no habrá problemas salvo que los yanquis les van a bombardear y no creo que les preocupe mucho la arqueología seguramente no saben ni dónde está ur usted decide lo pensaré dígame cómo localizarle jamé tuseini le dio su tarjeta los dos hombres se despidieron con un apretón de manos otro hombre sentado en la mesa de al lado que leía distraídamente el periódico había logrado grabar toda la conversación robert brown vivía solo aunque no era así exactamente ya que ramón gonzález vivía también en la casa de dos plantas situada a las afueras de washington la casa era grande cinco habitaciones tres salones un comedor y el despacho más la zona de servicio donde ramón tenía su propio apartamento privado el mayordomo llevaba más de 30 años al servicio de brown le ayudaban en las tareas de la casa una mujer hispana como él que acudía diariamente a hacer el trabajo duro y el jardinero un ítalo americano parlanchín ramón gonzález era dominicano de la mano de su hermana había emigrado a nueva york 40 años atrás ambos habían encontrado trabajo en la casa de un broker que vivía en la quinta avenida allí había aprendido el oficio de servir después de trabajar en un par de casas había conocido a robert brown y desde entonces no se había movido de su lado brown era un jefe exigente pero que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa apenas hablaba exigía una estricta discreción pagaba generosamente y le dejaba mucho tiempo libre gonzález le era absolutamente fiel y disfrutaba de la comodidad de no tener que ocuparse más que del viejo solterón había dispuesto el desayuno en el salón pequeño en el que a esa hora el ventanal dejaba filtrar pálidos rayos de sol brown estaría a punto de bajar faltaban dos minutos para las ocho sonó el timbre de la entrada y ramón gonzález se apresuró a recibir al invitado del señor brown buenos días señor ducais buenos días ramón aunque frescos necesito un café bien cargado corto de agua y me muero de hambre para venir a tiempo he salido de casa sin probar bocado ramón no hizo ningún comentario solo esbozó una sonrisa a modo de respuesta y condujo a paul ducais al salón allí le estaba esperando robert brown ramón sirvió el desayuno y salió cerrando la puerta para que los dos hombres pudieran hablar tranquilos brown no era de los que perdía el tiempo y menos con alguien como ducais al fin y al cabo como en tantas otras empresas él tenía un importante paquete de acciones de planet security a ducais le había conocido cuando era un aduanero corrupto de los muelles de nueva york necesito que envíes hombres a irak tengo unos cuantos miles de hombres preparados en cuanto empiece la guerra allí se va a necesitar seguridad ayer me llamó mi contacto del departamento de estado quieren que mis hombres cubran determinados puntos una vez que nuestras tropas entren en bagdad hace meses que estoy contratando hombres los tengo de todas partes ya sé cómo funciona el negocio no me lo cuentes paul y escucha quiero que mandes a varios grupos unos vía jordania otros por kuwait arabia saudita y turquía parte de los hombres se quedarán en distintos puntos de la frontera donde esperarán hasta que reciban órdenes qué órdenes no me hagas preguntas estúpidas supongo que los iraquíes deben de estar sellando sus fronteras y si no lo están haciendo ellos lo harán los turcos o lo que o los kuwaitíes o qué sé yo tú quieres hombres en las fronteras y además dentro de irak no puedes esperar como todo el mundo no te estoy diciendo que los mandes mañana te estoy pidiendo que organizes varios grupos y los tengas preparados para cuando yo te dé la orden procura buscar hombres que puedan confundirse con el paisaje es peligroso meter hombres antes de tiempo nuestros amigos de la secretaría de defensa están organizando una buena traca para dentro de unos meses me han dicho que en primavera no cometamos errores porque eso perjudicaría el negocio te repito no hace falta que lleguen con demasiada antelación ya te diré la fecha exacta en que deben de estar adentro luego saldrán tan rápido como hayan entrado no estarán más de tres o cuatro días desde que comienzan los bombardeos y que nos vamos a llevar en la historia de la humanidad qué tontería estás diciendo tus hombres se pondrán a las órdenes de otros hombres que les estarán esperando no me jodas con tus preguntas la mirada de robert brown asustó a paul dukais sabía que con aquel hombre no se jugaba había tardado en conocerlo en saber que había detrás de sus ademanes elegantes y lo que había descubierto le daba miedo un miedo profundo de manera que decidió no seguir provocándole a él tanto le daba lo que quisiera hacer en irak ahora quiero que lleves una carta a roma para entregársela al rar barry dentro de 15 días me vas a traer la respuesta desde jamán bien paul no puede haber fallos es la operación de más envergadura que hayamos hecho nunca tenemos una oportunidad única no cometas errores los he cometido hasta ahora no no lo has hecho por eso eres rico y estoy vivo pensó dukais no se engañaba respecto a su relación con robert brown ese hombre de modales exquisitos y discreto sería capaz de cualquier cosa él lo sabía bien eran socios desde hacía demasiados años cuando tengas el plan hecho y los hombres elegidos quiero que me lo que me lo expliques no te preocupes lo haré paul no hace falta que te diga que esta conversación no ha existido que nadie debe conocer este encargo yo respondo ante el consejo de administración del patronato de la fundación y ellos no deben saber nada de esto te lo aviso porque pudiera ser que coincidieras con alguno de los miembros del consejo y se te fuera la lengua he dicho que no te preocupes el hombre dio por terminada la reunión del consejo de administración ya era la hora del almuerzo que él aprovechaba para echar una cabezada en la quietud de su despacho el ruido de la calle no llegaba hasta el piso vigésimo del edificio neoyorquino desde el que él dirigía su imperio los años no pasaban en balde y se sentía cansado madrugaba porque no dormía bien durante la noche y ocupaba las horas leyendo y escuchando a wagner cuando mejor descansaba era mediodía cuando se aflojaba la corbata colgaba la chaqueta y se tumbaba en el sofá su secretaria tenía órdenes terminantes de no pasarle ninguna llamada ni de entrar a molestarle pasar a lo que pasara sólo había un teléfono que podía arrancarle del sueño reparador un pequeño móvil que siempre llevaba con él del que no se separaba ni siquiera cuando como en esos momentos se disponía a dormir se acababa de tumbar cuando el pitido casi imperceptible del móvil le sobresaltó si george soy frankie te habías dormido estaba a punto que sucede ya he hablado con enrique podemos ir a sevilla a pasar unos días con él o encontrarnos en un lugar de la costa en marbella que está llena de viejos como nosotros en españa en septiembre aún hace calor ir a españa no no lo veo necesario además hemos echado demasiados anzuelos no vayamos a enredarnos también nosotros y alfred se ha vuelto un viejo estúpido ya no controla nada no seas injusto alfred sabe lo que se trae entre manos no ya no lo sabe acuérdate de la que armó su empeño en tirar de los hilos que no debía y ahora está haciendo lo mismo era su hijo tú hubieras hecho lo mismo yo no he tenido hijos de manera que no lo sé pero yo sí tengo hijos y entiendo que no se conforme debería hacerlo debería aceptar las cosas como son no puede devolver la vida a él el chico se la pasó de listo alfred conoce las reglas sabía lo que podía suceder y ahora vuelve a equivocarse a cuenta de esa nieta caprichosa yo no creo que se haya vuelto un peligro él sabe lo que está en juego y su nieta es una mujer inteligente que le tiene sorbido el seso y por la que lleva tiempos cometiendo errores le dijimos que él explicara la verdad no ha querido prefiere continuar con la pantomima delante de ella no frankie no podemos quedarnos sin hacer nada no hemos llegado hasta aquí para que un viejo sentimental se lo cargue todo nosotros también somos viejos y yo quiero seguir siéndolo acabo de terminar una reunión del consejo de administración debemos de prepararnos para la guerra vamos a ganar dinero frankie ni a ti ni a mí nos importa el dinero george no tiene razón no es el dinero es el poder el saber que estamos entre quienes mueven los hilos ahora si no te importa necesito dormir y se me olvidaba en la próxima semana iré a nueva york entonces viejo amigo encontraremos la manera de vernos quizá podríamos decir a enrique que viniera a nueva york prefiero verla en nueva york en sevilla no me gusta ir allí no estoy tranquilo siempre ha sido un poco paranoico george lo que soy es prudente por eso hemos llegado hasta aquí te recuerdo que otros muchos han caído por haber cometido errores yo también tengo ganas de ver a enrique pero prefiero no serlo si eso nos pone en peligro ya somos viejos nadie sabe calla te repito que quiero seguir siendo viejo ya te avisaré si es posible que nos veamos en nueva york frank apuró un whisky mientras colgaba el teléfono george el cauteloso y desconfiado george siempre había demostrado tener razón tocó una campanilla de plata que tenía sobre la mesa del despacho y un segundo después entra un hombre uniformado de blanco me necesita señor jose han llegado a los señores que esperaba aún no señor la torre de control nos avisará en cuanto la avioneta se acerque bien hágamelo saber sí señor y mi esposa la señora está descansando le dolía la cabeza y mi hija la señora alma se marchó esta mañana temprano con su esposo es verdad tráigame otro whisky y algo de comer sí señor el criado salió silencioso a frank le caía bien jose era discreto poco hablador y eficaz le cuidaba mejor de lo que nunca le había cuidado su caprichosa mujer emma era demasiado rica ese había sido su principal defecto aunque para él había supuesto una ventaja bueno también su falta de belleza le había pesado como una loza con tendencia a engordar de pequeña estatura y morena y muy morena el color de piel de emma era casi negro una piel apagada carente de suavidad no se parecía a alicia alicia era negra totalmente negra y bella escandalosamente bella llevaban 15 años juntos la había conocido en el bar de aquel hotel de río mientras esperaba a uno de sus socios la chica había ido al grano ofreciéndose sin tapujos se la había quedado para siempre era suya le pertenecía y ella sabía la suerte que podía correr si se atrevía a engañarle con otro él era un viejo sí y por eso le pagaba espléndidamente cuando él muriera alicia podría gastarse la fortuna que iba a dejarla en herencia además del hermoso ático de ipanema y las joyas que le había ido regalando cuando la conoció alicia acababa de cumplir 20 años era casi una niña de piernas largas y cuello interminable él era un hombre de 70 que no asumía su ancianidad podía permitirse una chica como esa tenía suficiente dinero para que algunas mujeres hicieran la pantomima de considerarle aún un hombre llamaría alicia e iría a visitar la río que estuviera preparada en realidad no le gustaba salir demasiado de la inmensidad de su hacienda situada en los límites de la selva allí se sentía seguro con sus hombres recorriendo día y noche los muchos kilómetros del perímetro protegido además por un sofisticado sistema de sensores y otros artilugios que hacían imposible la irrupción de intrusos pero pensar en alicia le había producido una sacudida de vitalidad y a su edad eso era impagable además tenía que ir a nueva york así que de todas maneras tenía que pasar por río